¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo dice Barcelona! ¡Sí! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Yo he venido aquí, no tengo ni idea, supongo que a cagarme en sus muertos, porque me ha dicho Asier que me pagan 1.500, que hay un Wampus Man de esos, claro, es que si no, esto no lo ve ni el director del proyecto. ¡Dice, dice, dice, dice! ¡Yo, yo, yo! ¡3, 2, 1! Sigue siendo el mismo de siempre, un borracho tonto, y yo te lo explico mientras que le pego combo, dice lo que cobra, yo no digo lo que cobro, y esa es la diferencia entre este y nosotros. Tú eres tonto, camarada, no dices lo que cobras porque no cobras nada. Este se defeca, él se resume en socio, ¡qué bajío! ¡Manteca! ¡Manteca! ¡Todo el público conmigo! ¡Manteca! ¡Todo el público conmigo! ¡Manteca! ¡Te lo dice Barcelona en la cara para que lo sepa! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Claro, para que lo sepa! ¡Mre.ego viene y es la metralleta cuando ellos te gritan Manteca, un freestyler que tiene corista es un puto feca! ¡Última! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos a ver qué decide nuestro jurado, chicos, rápido por aquí, uno a cada lado, jurado, tres, dos, uno, se la lleva Mister Ego, Mister Ego! ¡Manteca! 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 ¡No, cómo es, cómo es, cómo es, cómo es, hijo puta! El siguiente para adentro. Vamos, chicos, empieza Mister Ego. ¿Qué pasa, Barcelona? ¿Qué pasa, Barcelona? ¿Qué pasa, Barcelona? ¡Papá! Te ha puesto gorra porque no fue con la frente. Hermano, para ti soy un referente. Te he visto crecer. Bueno, figuradamente. Ya, figuradamente. Me ha habido crecer y yo a ti te he visto decreciendo. Te he visto en tus malos momentos porque no se ha puesto fuerte, pero lo sigue oliendo. ¿Qué sigo oliendo, mi pana? Yo he decrecio, pero no pasa nada. Habéis visto Ronaldinho, sigue teniendo fama y a pesar de estar todo gordo, la Kings League le llama. La Kings League le llama porque tiene fama. La verdad es que yo soy un gato persa. La gente se divierte si conversa. Y este pavo es de los mexas. No, personalmente, primo, tengo instinto. No eres un gato persa, eres una persiana, que es distinto. Cállate, joder, te arruino la noche. Es el Elvis de goma que se pone en la luna del coche. Última. El Michu le gana, si rapea, si fama, Barcelona la clama. Yo tengo este flow, si te trato de dama. Eres la persiana porque te abro por las mañanas. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido ahí, Barcelona, que se escuchen! ¡Esa gente! Vale, jurado. Tres, dos, uno. Se la lleva Mister Ego, se queda Mister Ego, entra el siguiente. Siempre empieza el que está aquí, ¿vale, chicos? Vale. ¿Cómo dice Barcelona? ¡Sí, sí! En tres, dos, uno, ¡tiempo! O sea, que ahora me toca el cabrón. Somos colegas y esto es su putadón. En la segunda batalla que gano yo, no había ganado tantas batallas seguidas desde la última vez que folló. Y por eso mismo las has ganado hoy. De hecho, yo llevo sin ser mejor que tú desde la última vez que alguien no te dijo no. Escúchame, tócame el zócalo. ¿Tienes unas tetas para firmarte un autógrafo? Así que tócalo. El cabrón está fabricado con restos de quirófano. Sí, hermano. Me hicieron con un alargamiento de nabo. ¿No entiendes, tronco? Me operan de fimosis y es chaqueta para este tonto. Yo, yo tengo la respuesta. Yo la tengo como un cerdo porque me da vueltas. Entiende la respuesta y tú como eres gordo, pues no te la encuentras. Última. Sí, la tienes como un cerdo porque huele a barro. Eres más guarro con muerto. De hecho, el día que te mueras vas a provocar una pandemia entre los cuervos. 10 por, 10 por ahí, chicos. A ver, jurado. 3, 2, 1. Se la lleva Mr. Ego. Mr. Ego está arrasando. Mr. Ego se cae. Oye, ¿me puedo retirar ya o qué? Dile que entre el siguiente. Vamos, JDR. Empieza Mr. Ego. Se lo damos en 3, 2, 1. O sea, me toca gacir y lo entiendo. Mierda, qué putada. Ya he empezado ofendiendo. ¿Te gusta la montaña? Porque solo entiendes de descensos. Solo entiendo de descensos, puto triste. Pues vente, parcella, a ver cómo acabas el fin de... Yo empiezo perdiendo. Eso dice el triste. Tú empezaste perdiendo el día en el que naciste. El día en el que naciste. Tu madre juega en mi equipo. Por eso me llama Mr. Te dijeron que tu padre era negro y te lo creíste. El tuyo también es negro, hombre. Es por la forma en el que el baby le rompe. Tu novia también está en un equipo enorme. Con el retraso que tiene la va a fichar la 11. Yo, yo, claro que echa la 11. Porque voy con el ciego. Que me corresponde. Que hablar de tu novia no tiene nombre. Tiene que hablar de una mujer para intentar ser más hombre. Última. De una mujer, qué bueno. Tú hablabas mal de ella. No seas populista, compañero. Hablo de una mujer. La tuya me come los huevos. Pero no es conversación. Lo haría por 50 euros. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido ahí, chicos! Esto es como fregar escaleras. Es un trabajo digno. Vale, jurado. 3, 2, 1. Se la lleva a mi cerego. Mi cerego se queda. Nos queda una vida. Nos queda una vida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se, se, se! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Bueno! Me tocó con el recusito. Yo, exquisito. Así te dejo en tu sitio. Te voy a dejar ganar para que conserves el patrocinio. Te tocó con el recusito. A mí me tocó con el supuesto niño bendito. A él le tocó con el recusito. Hay que improvisar. O sea, que no sigue el requisito. No, vamos. Me lo dice el compañero. Que cuando no le gusta algo te apuñala con el dedo. Pero pierdes con mister ego. Es el primero que en un segundo va y queda tercero. Va y queda tercero. Mejor que nunca. Mi primer año intentando. Este ya tiene un pie en la tumba. Se pregunta que a él apuñalar con el dedo es lo único que le gusta. Yo, lo único que le gusta. Se tiene que apuñalar el ganso porque si no, no folla y eso frustra. Y eso frustra. Luego se estimula el ano porque se le ve que le gusta. Última. Me parece súper bien, pero está mintiendo porque le conozco y lo sé. Dice que yo no follo y me lo dice él. Dice, vamos de cariñosas. ¿Te parece bien? ¡Diempo! ¡Diempo! 50 euros, JDR en el track. A ver, jurado. Digo que no. 3, 2, 1. Se la lleva mister ego, mister ego. Se queda bien. Oye, ¿me puedo ir ya? ¿En serio? Oye, ¿qué pasa, Barcelona? ¿Vamos a entrar o no? Vamos a hacer un batallón o que esto que estamos muertos. Sí, en 3, 2, 1. Oye, jurado, dejarme irme. Quiero una puerta abierta. El mister ego da la respuesta. Yo, estoy en la cresta. Parezco una novia junkie en una discoteca. Estoy dando una putivuelta. Yo, de putivuelta no tengo ganas. Hijo de puta, ¿por qué pones esa cara? Me follo a tu madre embarazada con una cámara enganchada y disfruto de la follada. Yo, 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 de la follada. Pero no tienes polla. Ella no siente nada. Entiende, joder, es la reyerta. Mi carrera es como mi madre. ¿Por qué está muerta? ¿Por qué está muerta? Yo le dejo que elija. Luego tiene una religión con una pija. ¿Quieres mantener a tu madre viva en la guija? ¿O porle tu nombre al nombre de tu hija? ¿Al nombre de mi hija? Yo no me reproduzco. No busco que me salga pija. ¿Entiendes? En la guija, maldito, no lo hago por la madera. Así por el vaso de chupito. Última. Ya me hablas del vaso de chupito. Si eres un tonto borracho y de un tortazo te lo quito. Yo he estado en un judío punto de perico y me echaron nacionales con la cara de loquito. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Jurado. Tres, dos, uno. Se la lleva Nócre. Nócre se queda. Que pase el siguiente. Ahora los únicos que tendrían dos vidas son Nócre y Mr. Ego. Los que perdáis vais para afuera menos Nócre y Mr. Ego. ¿Entendido, chicos? ¡Se! 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 ¡En tres, dos, uno! ¡Nócre! Me pone un pichino y niñer que es exquisito. Él no cree rapeando, lo hace de delito. No cree contra el equipo. Si pensáis que rapea más fuerte que yo, tan solo es un estereotipo. Esto no es un estereotipo ni un tipo genestéreo. Es que yo soy serio y del medio te quito. Ha sonado el mono, pero en frente mía no es tan bonito. Pareces un vómito. ¿Ves que el mundo no es tan bonito? No es tan bonito, hermano. Esto ya no te cabe. Voy drogado, vengo los fines de semana de rabe. Me hablas del estudio. ¿Qué me dices, compadre? Si cuando rapeas el productor te baja el fader. Me baja el fader. A ti el peluquero, por lo que se ve, también te ha bajado el fader. Rapeo en tu cara y en la de tu parienta. Pero no, Crenó, te enfades. Hermano, no me voy a enfadar en una batalla contra un puto subnormal. Que viendo su cara y su manera de rapear, puedo medir su coeficiente intelectual. Última. ¿Miden mi coeficiente? ¿En serio dice esto? ¡Qué palique! Mi coeficiente lo dice cuando compite si lo mejor de su carrera ha sido polémica en Twitter. ¡Tiempo! ¡Tiempo ruido ahí, Barcelona! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, jurado. 3, 2, 1. Se queda Zagui. No cree, pierde una vida. Y entra el siguiente. Empieza Zagui. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Bueno, ha ascendido FMS este bastardo. Creo que no ha sido porque es muy alto. Lo mismo es porque es bajo y lo puedes meter en una maleta. Sale barato facturarlo. Ya, la primera de ha ascendido. Ha sonado sospechoso. ¿Cómo te lo digo? La primera ha sobreascendido y encima tu país, que eso para ti es jodido. No es tan jodido porque llevo una temporada que hace ya me he ido para no estar con raperos como estos que aparte de aburriros son muy repetitivos. Sí, que ya sabemos que te has ido a Chile, que allí dices, cachai, que eres un dealer. Pero ¿sabéis lo que le sigue? Es que le has hecho un favor al país en el que tú vives. ¿Por qué le he hecho un favor? ¿Por qué? ¿Por qué ha apagado la luz? No le he hecho un favor, de verdad. Le he dado un plus. Yo creo que no le he hecho un favor cuando has ascendido tú. Última. Pues estoy yo, porque saco el arte y porque necesitaban la nueva cara del parque. Te has ido de viaje hacia otra parte. Espero que allí te traten y por lo menos te adaptes. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido ahí, Barcelona! ¡Ruido, Barcelona! ¡No seguimos! ¡No seguimos! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Vale, el que pierda esta batalla sale ya del 7-2-Punch. Así que, jurado. 3, 2, 1. Se queda Zagui, fuerte ruido para Michu. ¡Fuerte ruido para Michu, chicos! Entra cabrón. ¡Se, se, 3, 2, 1! ¡Zagui! ¡Elló, eyó, eyó, eyó! ¡Elló, eyó, 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 eyó! ¡Elló, eyó, 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 eyó! ¡Se, se, 3, 2, 1! Supuestamente, cabrón, es el rey de todas las plazas. Pero os cuento lo que pasa. ¿Te habéis visto con esas pintas y con esas barbas? Y parece la cabra que entrena a Hércules con las zapas de casa. Y aún así estoy en las plazas, y tú con esas pintas de pijo, ¿por qué no bajas? Estás a diez años de que te cancelen en Twitter por una fotopaja Yo nunca he mandado una fotopaja, y como tú yo tampoco la recibo Que no he bajado a las plazas antes de estos jesitos, jespeakers de la competi que tú has perdido En la que yo he perdido, pero fue con el formato soplapolla, no contigo Yo soy el amigo bueno, de los amigos buenos de tu amigo Es tu mejor amigo, es tu mejor amigo, Coletilla, es tu mejor amigo, ¿lo entiendes? Ni tu puta madre te ha querido Última Ni mi puta madre me ha querido, pero la tuya sí, novia sí me la ha comido Me pasó igual que contigo, me la dejé de follar porque me parecía aburrido Tiempo, 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 vaya batallón, nos han dejado Jurado, jurado, tres, dos, uno, se queda cabrón, sale Sawi Entra Alex, vamos a hacer la de dos patrones, dos intervenciones solo porque Vamos a hacer la de dos intervenciones Ah, de dos intervenciones ahora Sí, sí, en tres, dos, uno, tiempo Dos intervenciones, no podemos más ¿A qué vienes a su normalidad? Dos intervenciones, sube Alex a rapear Sí, casualidad Sí, justo casualidad, son dos intervenciones, sube Alex a rapear Para nada es porque cabrón ahora se ha puesto a insultar y los de Urban Rooster se han dicho que vayan a censurar Que vayan a censurar, no se pueden decir palabrotas, pues entonces no freestyle Igual que tú y tu coleguita que os la chupáis, pero sois hetero flexibles, no guys Última Luego soy yo el batallero Y es el el que está para hacer bulto Y nos parece injusto que acaba de decir que el freestyle no es freestyle, sino hay por medio insultos Tiempo, tiempo chicos, uno a cada lado, jurado Tres, dos, uno Se queda cabrón entre el siguiente Vamos, sí, sí, sí Como dice Barcelona, todos juntos Se lo damos En tres, dos, uno A ver Jorge, como pollas te lo explico Eres de todo menos entretenido Primero Alec y luego JDR, esto no me lo levanta ni la viagra un rico Vaya malo puto toyaco Si parece el puto hombre del saco Tienes pinta retrasado y de macaco Yo soy de todo menos divertido y tú de todo menos guapo ¿Qué queréis? ¿Que le imiten una rima? Porque mira mi hermanito, yo aquí vengo en la tarima Porque sabes que te meto y decapito una gallina Lo triste es que tú suenas así toda la vida Última Que suena así toda la vida, pilla Ha llegado Asturias que mete los goles como villa Te explico las cosas sencillas ¿Por qué se puso los pelos de los huevos debajo la barbilla? ¡Tiempo! ¡Tiempo, chicos! Rápido por aquí, jurado, tres, dos, uno Se queda JDR Bueno, chavales, apurando la última vida Me dicen que hasta aquí Que nos vamos a tener que quedar con las ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!